Nosotros somos muy claros y muy concisos en este tema. Yo creo que toda la gente de Morón, todos los ciudadanos y las ciudadanas de Morón, desde el 1 de julio del 2011, por poner un pistoletazo de salida, saben que este ayuntamiento heredó una deuda muy grande, valorada en algo más de 40 millones de euros.